Bienvenidos a esta experiencia única de serenidad y bienestar. En este video, te sumergirás en un viaje de relajación profunda diseñado para calmar tu mente, liberar tensiones y prepararte para un sueño reparador. Antes de continuar, te invito a encontrar un lugar cómodo y libre de distracciones, donde puedas relajarte plenamente. Hoy, te guiaré a través de una serie de técnicas efectivas, incluyendo my infernis, meditación, psicología, hipnosis y auto-hipnosis. Estas técnicas te ayudarán a alcanzar un estado de calma y bienestar como nunca antes. Nuestro viaje comenzará con una etapa de relajación física y toma de conciencia de la respiración, donde liberarás cada músculo de tu cuerpo y te conectarás profundamente con tu propia respiración. Desde aquí, exploraremos paisajes naturales en visualizaciones realistas y más tarde, nos aventuraremos en un mundo de ensueño lleno de maravillas y sorpresas. Después de haberte guiado a través de estas experiencias, te llevaré a una etapa de auto-hipnosis que te preparará para un sueño profundo y reparador. Al final, tendrás la opción de continuar reflexionando o sumergirte en un sueño sereno y rejuvenecedor. Así que, siéntate o acuéstate en tu lugar de elección, desconectate de las distracciones y prepárate para este viaje hacia la relajación profunda. Comencenos. Para comenzar, quiero que te concentres en la sensación de tu propia respiración y cómo esta energía vital fluye a través de ti. Siente como, con cada inhalación, una suave vibración o una cálida sensación de calor se extiende desde tu pecho hacia tus extremidades, nutriendo cada célula de tu cuerpo. Esta sensación es el resultado de la circulación de la sangre, una manifestación de la vida que fluye dentro de ti. Imagina que esta energía se propaga como un suave pulso, llevando consigo la relajación y la tranquilidad que necesitas. A medida que exhalas, liberas cualquier tensión o preocupación que puedas llevar contigo. Esta vibración o calor te envuelve y cada exhalación te trae una sensación de alivio y serenidad. Continuemos con la conciencia de la respiración. Toma una inhalación profunda y lenta, permitiendo que el aire fresco llene tus pulmones. A medida que inhalas, siente como la paz y la serenidad te envuelven, brindándote una sensación de calma y frescura. Mantén la inhalación un poco más extensa que la exhalación, permitiendo que el aire nutra cada célula de tu cuerpo. Al exhalar suavemente, imagina que estás liberando cualquier tensión o preocupación que puedas llevar contigo. Siente como cada exhalación es como un suave suspiro que se lleva consigo cualquier peso o inquietud. La tranquilidad te envuelve y cada exhalación te trae una sensación de alivio y serenidad. Continúa respirando de esta manera, conectándote con la paz que te rodea y las sensaciones relajantes que fluyen a través de ti. Cada inhalación te llena de frescura y cada exhalación libera cualquier tensión en tu cuerpo y mente. Te sientes completamente en armonía con el entorno, como si fueras parte de la belleza natural que te rodea. Visualiza ahora cómo estiras suavemente tus músculos, como si estuvieras tensándolos y luego soltándolos. Puedes hacerlo de pieza cabeza, asegurándote de estirar cada grupo muscular antes de liberar la tensión. Siente como tus músculos se aflojan y relajan con cada estiramiento, como si estuvieran siendo acariciados por la vibración o el calor que te envuelve. Comencemos desde tus pies, que están inmersos en una suave vibración vital que irraria paz y serenidad. Esta vibración, la manifestación de la energía vital que fluye en ti, abraza cada parte de tus pies, relajando cada músculo. Puedes mover los dedos de los pies ligeramente para aumentar la sensación de relajación. Siente como cualquier tensión en tus pies se disuelve por completo, dejándolos ligeros y tranquilos. Ahora, lleva tu atención a tus piernas. La suave sensación de calor envuelve estas avias, liberando gradualmente tus músculos. Siente como la tensión se desvanece a medida que esta vibración vital fluye por tus pantorrillas y muslos, dejando tus piernas completamente relajadas y en armonía con el entorno. Continuamos ascendiendo, llevando esa sensación de relajación a tus odillas y muslos. Visualiza cómo la vibración suave envuelve estas áreas, liberando cualquier rigidez o incomodidad que puedas sentir. Tus articulaciones y músculos se relajan completamente, permitiéndote disfrutar de una sensación de ligereza y calma. Ahora, dirige tu atención a tu abdomen y espalda. Siente como la suave vibración fluye a través de esta área, aflojando cualquier tensión que puedas llevar contigo. Siente como tu espalda se apoya cómodamente en la superficie en la que te encuentras y como tu abdomen se relaja profundamente. Con cada inhalación y exhalación, la agradable sensación de calor se extiende a través de tus brazos y manos. Siente como tus músculos se relajan gradualmente, dejando tus brazos livianos y serenos. La sensación de la vibración vital o el calor en tu piel agrega una capa de frescura y calma. Ahora, lleva esa sensación de relajación a tu pecho y hombros. Visualiza como la agradable sensación de calor envuelve esta área, liberando cualquier tensión acumulada. Siente como tus hombros se relajan y caen suavemente, liberando cualquier estrés. Continúa ascendiendo por tu cuello y cabeza. Imagina que la suave vibración vital o la agradable sensación de calor acaricia tu rostro y cuero cabelludo, relajando cada músculo. Cualquier tensión en esta área se disuelve por completo, dejándote con una sensación de paz y serenidad profunda. Finalmente, lleva esa sensación de relajación a todo tu cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Siente como estás completamente inmerso en la serenidad de la vibración o la agradable sensación de calor que te rodea, como si estuvieras flotando en un océano de calma y tranquilidad. Tu cuerpo y mente están en perfecta armonía con el entorno, listos para adentrarse en un sueño profundo y reparador. Continúa disfrutando de esta sensación de relajación profunda mientras nos adentramos en la siguiente etapa de nuestro viaje hacia el sueño. Imagina que te encuentras en medio de un tranquilo paisaje cerca de una aldea antigua que ha sido abandonada durante siglos. La suave brisa de la tarde acaricia tu rostro mientras paseas por las calles de adoquines gastados. Los edificios antiguos de piedra y madera se alzan majestuosos, llevándote atrás en el tiempo. A medida que caminas por las calles empedradas, sientes la historia impregnada en cada rincón. Las casas de tejados inquinados se alinean a lo largo de la calle principal, como si estuvieran esperando a que la vida regrese. Las ventanas de madera desgastada y las puertas antiguas añaden un me encantó misterioso a este lugar. El son de la tarde arroja una luz dorada sobre la aldea, creando sombras suaves que bailan en las paredes de las casas. Escuchas el susurro del viento entre los árboles cercanos y el canto distante de los pájaros. Todo aquí se siente tranquilo y atemporal. Mientras sigues explorando la aldea antigua, te encuentras con una plaza central, rodeada de árboles frondosos y bancos de piedra gastada. En el centro de la plaza, descubres una fuente de agua cristalina que fluye suavemente. El sonido del agua burbujeando te relaja aún más. Los habitantes de esta aldea solían vivir en armonía con la naturaleza que los odiaba. Las casas están cubiertas de enredaderas y las flores silvestres brotan a lo largo de las calles. Te sientes completamente en paz, como si el tiempo se hubiera detenido en este lugar antiguo. Mientras continúas explorando la aldea, te das cuenta de que la respiración tranquila y la sensación de bienestar que experimentas se asemejan a las nubes que flotan en el cielo, pasajeras y sin preocupaciones. Dejas atrás cualquier pensamiento del pasado o del futuro, permitiendo que la belleza y la tranquilidad de este lugar llenen tu mente. Te invito a que te sientas en uno de los bancos de piedra de la plaza, cerca de la fuente, y tomes una profunda inhalación de aire fresco. Siente como la serenidad de esta aldea antigua se funde contigo, envolviéndote como un abrazo cálido y acogedor. Te encuentras en un estado de completa relajación en armonía con el entorno y el presente. A medida que sigues sentado en el banco de piedra, permites que las sensaciones de este lugar antiguo inunden tu mente. Las casas de la aldea, con sus historias perdidas en el tiempo, se convierten en un reflejo de tu propia historia. Observa como las enredaderas que trepan por las paredes son como los momentos de tu pasado, entrelazados y formando la estructura de quien eres ahora. Las flores silvestres que brotan a lo largo de las calles te recuerdan a los momentos especiales que has experimentado en tu vida, esos momentos que añaren color y fragancia a tu historia personal. Reflexiona sobre los obstáculos que superaste, los éxitos que celebraste y las lecciones que aprendiste en el camino. Cada uno de ellos es como una flor en tu jardín interior, contribuyendo a la belleza de tu ser. Observa como el sol que se filtra a través de las hojas de los árboles se asemeja a la luz de la conciencia, iluminando cada rincón de tu mente. ¿Te das cuenta de que cada día que has vivido, cada experiencia que has tenido, ha contribuido a la persona que eres en este momento? La vida ha sido tu maestra, y tú has sido un estudiante dispuesto a crecer. A medida que reflexionas sobre tu historia personal, sientes una profunda gratitud por cada capítulo, incluso por aquellos desafiantes y difíciles. Porque has llegado hasta aquí, a este momento de paz y tranquilidad en la aldea antigua, y eso es un logro en sí mismo. La sensación de gratitud que surge dentro de ti es como un cálido resplandor en tu corazón. Te das cuenta de que eres fuerte y capaz de afrontar cualquier desafío que la vida te depare en el futuro. Como las casas de piedra de la aldea que han resistido la prueba del tiempo, tú también eres resiliente y duradero. Confía en ti mismo, como confías en que el sol volverá a salir cada día y que la naturaleza sigue su curso. Confía en que, al igual que esta aldea antigua, sigues siendo hermoso en tu singularidad y en tu historia personal. Enfrente el futuro con la seguridad de que estás listo para abrazar lo que venga, porque ya has enfrentado tanto y has prosperado. Mientras te sumerges en estas reflexiones, continúa respirando profundamente y absorbiendo la calma y la sabiduría de este lugar especial. Siente como tu autoconfianza crece con cada respiración y como la gratitud por tu vida te envuelve como un manto protector. Mientras permaneces en la aldea antigua, rodeado de casas de piedra y callejones estrechos, de repente, sientes que algo mágico comienza a suceder. Las luces del pueblo comienzan a parpadear y una suave música flota en el aire. Te das cuenta de que estás experimentando un momento especial. En esta aldea antigua, el tiempo es fluido y la línea entre pasado, presente y futuro se difumina. Puedes sentir la presencia de los antiguos habitantes que eran conocidos por su profunda sabiduría. Aunque no puedes verlos, sientes que están a tu alrededor observándote con gentileza. Los antiguos habitantes de esta aldea se acercan a ti con una sonrisa amable. Aunque no pronuncian una sola palabra, puedes sentir que están dispuestos a compartir su conocimiento contigo. Te invitan a dar un paseo por la aldea y sientes su guía a cada paso que das. Mientras caminas por las calles empedradas, las casas antiguas parecen cobrar vida. Notas que las sombras y las luces en las paredes de las casas se transforman en historias. Los antiguos habitantes te transmiten la idea de que la realidad es una obra de arte en constante evolución y tú eres una parte esencial de ella. Sientes que estás en un lugar donde el tiempo es una ilusión y el conocimiento fluye libremente. Le preguntas a ti mismo y los sabios habitantes responden a tus pensamientos. La dualidad desaparece a medida que comprendes que todo en el universo esté interconectado. Mientras avanzas, llegas a una fuente de conocimiento. Observa cómo el agua fluye eternamente y los reflejos en la superficie te hablan de la infinita sabiduría. Los antiguos habitantes te guían a acercarte a la fuente y beber de ella. Sientes que estás bebiendo la esencia del conocimiento universal. Continúas caminando y las luces parpadeantes en las casas antiguas parecen contar historias de vidas pasadas y futuras. Te das cuenta de que cada destello de luz es un momento en la eternidad y cada sombra es un recordatorio de que somos una expresión única de la totalidad. A medida que avanzas, los antiguos habitantes te llevan a un jardín secreto en el corazón de la aldea. Las flores y plantas en este jardín son un reflejo de la diversidad y la belleza del universo. Los sabios habitantes te muestran cómo cada flor es única, pero todas son esenciales para la belleza del jardín. Este lugar te transmite la comprensión de que, al igual que las flores en el jardín, cada ser humano es valioso y contribuye a la riqueza del universo. Te das cuenta de que tú también eres parte de la totalidad y que no hay lugar para el error en este vasto y mágico cosmos. Los antiguos habitantes te rodean y te abrazan con su amor y sabiduría. Te transmiten la idea de que somos una expresión única de la totalidad y cada experiencia en la vida nos enriquece. No hay dualidad, solo un constante flujo de amor y aprendizaje en el universo. Sientes una profunda gratitud por tu historia con todos los momentos y situaciones vividos. Comprendes que cada experiencia te ha llevado a este momento, a este viaje imaginario en la aldea antigua y te llena de confianza en lo que el futuro puede deparar. Continúa explorando esta aldea mágica y su conexión con el universo. Los antiguos habitantes te acompañan en este viaje, recordándote que eres una parte esencial del todo. Las luces y las sombras te muestran que la realidad es más profunda de lo que parece a simple vista. En este lugar atemporal, la sabiduría fluye y la dualidad se disuelve. Mientras continúas explorando esta aldea mágica, sientes como la gratitud y la confianza se arraigan profundamente en tu ser. Cada paso que das está impregnado de la comprensión de que eres parte del tejido del universo y que tu historia, con todos sus momentos, te ha llevado a este preciso instante. Los antiguos habitantes siguen a tu lado, compartiendo contigo su sabiduría a través del silencio y las visiones. Sigues caminando, maravillándote ante las luces y sombras que cuentan historias de un tiempo sin tiempo, de un espacio sin espacio. Llegas a un puente de piedra que cruza un río sereno y profundo. Los antiguos habitantes te animan a caminar sobre el puente. Con cada paso que das, sientes como la validad se disuelve y te das cuenta de que no hay división entre tú y el río, tú y el puente o tú y la aldea. Eres uno con todo. Te sientes en completa armonía con el fluir del río, que es como un reflejo de la vida misma, siempre en movimiento. Comprendes que, al igual que el río, tu camino a lo largo de la vida fluye con su propia belleza y perfección. Sigues avanzando, y los antiguos habitantes te guían hacia un claro en el bosque. Allí, bajo la sombra de árboles antiguos, encuentras un lugar de descanso. Puedes tumbarte suavemente sobre la hierba fresca, con la gratitud y la confianza fluyendo a través de ti como un río sereno. Desde este lugar de descanso, puedes observar cómo el sol comienza a ponerse en el horizonte. Sus hallos dorados iluminan el cielo y crean un espectáculo mágico de colores y sombras. Sientes que el día se desvanece en un abrazo tranquilo de la noche. Y mientras observas este majestuoso atardecer, comprendes que no importa cuántas puestas de sol hayas presenciado en tu vida, cada una es única y especial. De manera similar, tú eres único y especial en este vasto universo. Con esta profunda comprensión y la sensación de que no hay errores en la totalidad, te dejas llevar por la serenidad del atardecer. Tu cuerpo está completamente relajado y tu mente ha encontrado su lugar en el presente, liberada de pensamientos del pasado y preocupaciones del futuro. Siente cómo el suave abrazo de la noche te envuelve mientras continúas explorando este viaje imaginario en la aldea antigua. La gratitud y la confianza se mantienen contigo y tu ser se encuentra en un estado de paz y plenitud. No hay necesidad de resistir mi luchar, solo relájate y disfruta de este momento mágico. A medida que te sumerges más en la noche en esta aldea mágica, sientes como tu cuerpo se relaja aún más, como si estuvieras flotando en una nube de tranquilidad. Cada fibra de tu ser se afloja y se libera, permitiendo que la paz te envuelva más y más. Mientras observas las estrellas en el cielo nocturno, te das cuenta de que tu mente también se ha vuelto cada vez más tranquila. Los pensamientos del pasado y las preocupaciones del futuro se disipan en la oscuridad de la noche, dejándote con un enfoque sereno en el momento presente. Puedes sentir como tu respiración se vuelve más lenta y profunda, llevándote aún más a un estado de relajación. Cada inhalación y exhalación te sumerge más en un sueño reparador. Te encuentras en un rincón tranquilo de la aldea, donde la brisa nocturna acaricia tu piel y el suave susurro de las hojas de los árboles te envuelve. Tu relajación es como una ola suave que te lleva más y más profundo en un sueño tranquilo y reparado. A medida que te desplazas más profundamente en esta experiencia relajante, tu cuerpo se relaja de una manera que sólo puede describirse como una profunda serenidad. Cada músculo se afloja y sientes como tu mente se aclara más y más, como si te estuvieras sumergiendo en un estado de sueño profundo y reparador. Tus pensamientos se deslizan lentamente, dejando espacio para un profundo estado de paz. La noche te envuelve con su magia y te dejas llevar más y más en este viaje hacia el sueño. Cada palabra que escuchas te lleva a un estado de relajación cada vez más profundo. Descansa en este sueño profundo y reparador donde no hay espacio para el estrés ni la preocupación. Estás en un lugar de paz y serenidad y puedes dormir más y más profundamente con cada momento que pasa. Relájate y duerme, permitiendo que el sueño te envuelva por completo. Relájate y duerme, permitiendo que el sueño te envuelva por completo. Ahora cada parte de ti se encuentra en completa serenidad. Tu cuerpo está relajado y tu mente tranquila. Puedes tomarte un momento para reflexionar sobre esta experiencia si lo deseas o simplemente dejarte llevar por el sueño reparador que te espera. Quiero felicitarte por dedicar este tiempo a cuidar de tu bienestar físico y mental. Tu compromiso contigo mismo es valioso y este viaje ha sido un regalo que te has brindado. Ahora, en este momento de paz y tranquilidad, te deseo una feliz noche y sueños llenos de serenidad. Que descanses profundamente y te levantes renovado y rejuvenecido. Hasta la próxima vez. Buenas noches y dulces sueños. Gracias. 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 Gracias.